Sábado de la séptima Sábado de la séptima semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 20 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme Pedro volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti que, tú sígueme Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti que Este es el discípulo que testigua estas cosas y las ha puesto por escrito Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este pasaje probablemente se tuvo que añadir en el Evangelio de Juan Para salir al paso de unos malentendidos que había en el discípulo amado de Jesús A quien algunos parecía atribuir la inmortalidad Y a otros resultaría extraño que no lo hubiera asignado como sucesor de Pedro Cuando este murió mártir en Roma Pero, ¿qué hay detrás de este incidente a primera vista sin importancia? En los escritos que se atribuye a Juan Pedro ocupa un lugar inminente Y menciona este personaje de quien no puede afirmarse Que pertenecía al grupo de los dos Se le designa como el otro discípulo Y como el discípulo a quien Jesús amaba Para algunos es una personificación del discípulo ideal Este discípulo es el que en la cena Se ha apoyado en el pecho del Maestro El que ha estado junto a la cruz Y ha recibido del propio Jesús la entrega de su madre El que vio como el soldado traspasaba con su lanza al costado de Jesús El que no ha necesitado ninguna aparición Sino un signo para entender las escrituras Y creer en la resurrección de Jesús Pedro ha sido invitado por Jesús al seguimiento Que inicia con la experiencia de la vida íntima con Jesús Toda vocación tiene dos vertientes El llamado a la misión y el llamado a la intimidad con Jesús La misión solo tiene sentido con el llamado a la intimidad y amistad con Jesús Porque se van a anunciar la experiencia del amor y amistad con el Hijo de Dios Solo quien ha experimentado el amor de Jesús Es capaz de anunciarlo a los demás Por bautismo fuimos hechos apóstoles Fuimos enviados a predicar el Evangelio como Pedro, como Juan, como Pablo Debemos abrirnos a testimoniar nuestra fe A difundir el Evangelio, la alegre noticia del amor de Dios por todos nosotros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones